¿Cómo estás? Ahora bien. ¿Y tú? Contento de que estés fuera. ¿Qué pasa, Coque? Es un cuchitri de protección oficial. Pero está en el mismo patio de vecino. Justo en el mismo. Hola. A ti no te conozco, ¿dónde has salido? Soy el vecino de arriba. Bueno, tú hazme vas con nosotros y cada aburrita no te vas a aburrir. ¿Qué hace aquí la cuñada? ¡Nosotros queríamos quedarnos con él! ¿Nosotros? ¿Querrás decir mi hermano? Es que ha vuelto a jugar. Hace unos meses tuve una mala noche. Recurrí a Gutiérrez y él se hizo cargo de la deuda. ¿A cambio de qué? Tú no vas a dar lugar a verte así. ¿A qué no? Coque hace mucho que saca a las personas bocinas de mi vida y eso te incluye a ti. Pero Julián, se os ve de puta madre. La vida que vi cogerla nuevo. Sácame tú el partido. ¿Y si no se deja? Pues se la sacas a hostias. ¿Qué nos ha hecho esto? Pero tú no sabes que todas las cosas que se hacen en la vida tienen sus consecuencias, coño. ¡No! Es mi hijo. Mira que me han hablado de ti muy bien y muy mal. ¿Con qué nos quedamos? Es un tipo que viene a por mí, sabe quién eres y es capaz de cualquier cosa. Todo se organiza a mi alrededor de tal manera que sale mal. Es como si yo lo provocara sin querer. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.